Oxlux Producciones, presenta, presenta, presenta FETO DE DINOSAURIO DESCUBIERTO EN LA AREQUIPA El misterio de la evolución de las especies está lleno de enigmas y preguntas sin respuestas, las cuales nos servirían para formarnos una imagen de la increíble vida en la Tierra, donde parece que hubo criaturas inconcedibles. A veces como un rayo de luz aparecen evidencias iluminando nuestro conocimiento para armar el gran rompecabezas de la vida. Al parecer esto ocurrió hace unos días al sur de Perú, en una zona denominada Toro Grande, cuando inesperadamente algunos obreros que removían la Tierra descubrieron lo que podrían ser los restos fosilizados de un feto bien conservado de dinosaurio. La historia se difundió después de que el alcalde de la localidad, Manuel Alpaca, la diera a conocer a los medios, refiriéndose al hallazgo como el feto de un velociraptor. Sin embargo, solo se ha expuesto el espécimen sin que algún especialista lo haya revisado, no hay opiniones de paleontólogos ni estudios o análisis científicos. Se pretende llevar estas investigaciones para determinar de qué criatura estaríamos hablando. Pero para el alcalde, Manuel Alpaca, esto es motivo de promover el turismo a su región, tanto así que ya la han apodado al fósil con el nombre de Toñito, en honor al hijo de Marcos Alfredo Durán Bautista, quien fue el trabajador que halló los restos. La idea de que esto fuera el feto de un dinosaurio, se refuerza con el descubrimiento más importante del siglo XXI en el sur de Perú, cuando se encontraron huellas de dinosaurios en el Valle de Majes. Ahora se encuentra el Parque Jurásico de Querulpa, donde están exhibidas maquetas de dos grandes saurios, como el Diplodocus o el Tiranosaurio Rex, además de las famosas huellas. Pero esta interesante tierra aún tiene más historia y misterios, como el que se encuentra en Toro Muerto, donde se le ha presentado como la zona más rica en arte rupestre del mundo. Encontramos manifestaciones de arte rupestre en más de 6.000 bloques grabados en Bajo Rileve, con todo tipo de representaciones geométricas y antropomórficas, de animales enigmáticos como aves, reptiles, cuadrúpedos, etc. Pero en lo personal, Toñito, el feto de Velociraptor, no me parece que lo sea. A continuación hacemos un pequeño y vago análisis de los restos. Para empezar, los restos de Velociraptor se han encontrado en Asia, y no hay antecedentes de la existencia de estos animales en Sudamérica. Si hacemos una comparación de los cráneos, notamos inmediatamente la diferencia en la estructura ósea, en las cavidades, fosas y el pómulo. Otra observación es el cuello, el cual es más corto que la de un Velociraptor, aunque este sea un feto. Sería sencillo reconocer si fuera una especie de Velociraptor, si tuviera las patas completas, para buscar la garra famosa de este saurio. Pero como vemos, no cuenta con las extremidades completas. Quise buscar una opinión más profesional, y acudí con mi colaborador taxidermista, quien me comentó que en su opinión, el animal sería un mamífero y no un reptil, que el cráneo correspondería a una especie de soricidos, o mejor conocidos como musarañas. En esta comparación, notamos que efectivamente, tiene rasgos más similares con este animal. Además comentó que el feto tiene la piel muy frágil, y fácilmente entra en proceso de descomposición, por lo que sería muy difícil que resistiera, hasta el proceso de volverse fósil. Las fotografías no nos dejan más información, como para confirmar que los restos están fosilizados. E incluso lo dudamos, ya que el color dispar que tiene, nos indicaría que ni siquiera fuera un fósil. El tamaño del espécimen, correspondería justamente a la teoría, de que fuera un mamífero como la musalaña. ¿Ustedes qué opinan? Esperemos a que especialistas revisen el espécimen, y nos traigan una conclusión. Y aunque este no fuera el feto de un diálogo, o un dinosaurio, de igual manera visiten Alequipa, que tiene lugares maravillosos. Yo les mando un gran saludo a todos mis hermanos en Perú. También quiero agradecerles a todos, por el gran apoyo con el canal de Dayana, que por fin llegó a los 5 mil suscriptores. Ahora me toca a mí cumplirles, con el video de la teoría de la tierra hueca, que ya lo voy a empezar a escribir, y espero tenerlo dentro de 15 días por máximo, o si no dentro de 8 días mínimo. Ya saben, hay que escribir mucho, hacer resumen, extraerles la información concreta, específica, etc. Así que espero me comprendan, pero ya estoy haciendo ese video de la teoría de la tierra hueca. Mil gracias por su apoyo. También tengo otros videos pendientes, como el de la verdad de la página de Ateísmo Brillante en Facebook, que es un video que me han estado pidiendo también bastante, y lo estoy editando. Así que ya lo voy a sacar próximamente. Al igual que nuestro videoclip de la canción de Asociación Oxla, cantada por Sam Yekel, y que ustedes han estado escuchando a lo largo de los últimos videos. Así que tengo esos pendientes, ya los voy a empezar a hacer, y espero les guste mucho. Visítanos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, allá los espero. Mil gracias por todo, hermanos. Hasta la próxima.